¡Hola a todo el mundo, gente! ¿Dónde vas tú con la moto? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡Menudo trompo! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! Estamos aquí de nuevo en esta belleza de juego, Dios mío, estamos en Youth Cause 3. ¡Ay, madre mía! ¡Uh, qué hay aquí! ¡Uy, Dios mío! ¡Una super ciudad! ¡Un puerto lleno de explosivos! Pues mira, ¿sabéis que hoy tenía pensado enseñaros una técnica que he estado perfeccionando desde el juego número 2? A ver, lo primero que necesitamos es un caza y lo segundo es una ciudad llena de cosas para destruir. Así que creo que vamos a ir a por un caza, que la ciudad está aquí. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Creo que aquí hay cazas, ¿eh? Si no recuerdo mal, debe haber... ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero un caza... ¡Caza! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy lo que hay aquí! ¡Uy lo que hay aquí! ¡Ja, ja, Dios! A ver cuál cogemos este... No, no, creo que voy a coger este, el pequeño. Yo os enseñaré el grande. Este es el grande y este es el pequeño. Yo os lo enseñaré en otro vídeo porque es una pasada. ¡Mira, ahí salen dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Salimos hacia la pista, salimos en fila india todos los cazas. ¡Mira cómo van! ¡Mira cómo van! ¡Vamos a echar una carrera! ¡Yo quiero alcanzar a ese! ¡Quiero alcanzar a ese! ¡Voy a ser más rápido que tú! ¡Voy a ser más rápido que tú! ¡Venga! ¡Vamos, un pique! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡Estúpido! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Baldita sea! ¡No! ¡Me ha ganado! ¡Ha llegado al final de la pista! ¡Por eso vas! ¡A morir! ¡Maldito! ¡Aunque seas amigo mío! ¡Ya! Es que corre lo mismo que yo, así que no le puedo alcanzar. ¡Maldito! ¡Maldito! Bueno, da igual. Le dejaremos vivir por ahora. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Que os enseñe mi super técnica. Pues tenemos que ir a la ciudad. Bueno, pues os voy a ir explicando la técnica mientras llegamos. ¿En qué consiste? Es una técnica que ya estaba perfeccionando en el Use Cause 2. Pero, bueno, en este es que se puede hacer muchísimo mejor. Es espectacular, en serio, el resultado. Lo primero que tenemos que hacer es subir altísimo con un caza. Tal y como estamos haciendo ahora. Lo segundo es ponernos encima de la ciudad que queremos destruir. ¡Madre mía! Mirad cómo se ve todo el mapa. Es que es flipante, en serio. ¡Es flipante! Y una vez estamos en la ciudad que queremos destruir, tenemos que hacer un super picado mortal. Y una vez estamos en picado, empezamos a girar como locos y empiezan a llover misiles. ¡La lluvia de misiles morta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que levantarnos! ¡Tenemos que levantarnos antes de llegar al suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, madre! ¡Madre! ¡Estaba muy alto! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Puedo hacer un más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! No sé qué roto, pero algo debe haber roto. ¡Ja, ja, ja! No me digáis que no mole, en serio. A ver, vamos a hacer... Vamos a intentar hacer que esto pegue un petardazo gigante. ¡Uh! ¡Madre mía, tío! ¡Dios! ¡El torbellino de misiles de la muerte! ¡Dios! Bueno, pero si le doy a algo, pues mejor, ¿sabéis? ¡Ja, ja, ja! Si no le doy a nada, esto es una caca de vaca. Pero es que es muy difícil hacerlo. Ya os digo, es una técnica que llevo perfeccionando años. Y, y, y... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Me ha encargado ahí eso. ¡Dios mío! Yo la llamo el torbellino de misiles de la muerte. A ver, a ver. Ahí hay cosas... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! Vale. La acabo de cagar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cómo mole el coche, Dios! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡No, no, no te choques! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡La portería de fútbol! ¡Maldita sea! ¡Uy! ¡Yuu! ¡Hala! ¡Mi coche nuevo! ¡No! ¡Mi cochazo! ¡Mi cochazo! ¡Maldita sea! Bueno. ¡Que te den! ¡Estúpido coche! ¡Prefiero ir volando! ¡Soy más feliz! ¡Yuu! ¡Uu! ¡Cuidado! ¿Sabéis qué? Creo que os voy a ir a por el otro caza. Y os voy a enseñar también lo que hace. Dios mío. Ya veréis. ¡Yuu! A ver. Ya estamos aquí. ¿Dónde estaban los cazas? Estaban ahí abajo. ¡Wow! Aquí estaban. Dios mío. Aquí estaban. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Este es el caza grande. Este tiene otras armas. Dios mío. Ya veréis. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Esto tiene una potencia? ¡Una potencia que esto destruye todo! ¡Mirad lo que hay ahí abajo! ¿Veis ese círculo? Ese círculo rojo. Pues ahí puedo tirar un bombardeo total. ¡Mirad! ¡Wow! ¡Bomba para allá! ¡Wow! ¡Es una pasada! ¡En serio! Y también tiene lluvia de misiles. Creo que van más despacio. Van bastante más despacio. Pero sí. Se puede hacer el torbellino. ¡Wow! Vamos a ir a otro lugar. Al que destrozar. ¡Ahí está nuestro objetivo! ¡Ahí está nuestro objetivo! ¡También hay trenes! ¡Mirad! ¡Mirad el círculo rojo! ¡Mirad el círculo rojo! ¡Va a caer ahí! ¡Destrucción de bomba! ¡Wow! Me he cargado la torre. Me he cargado la torre. ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! Todos esos misiles que vienen a por mí. ¡Dios mío! Si tiro las bombas así al revés. ¿Qué pasa? A ver. ¡Bombas para allá! ¡Al revés! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Me acabo de cargar el caza! ¡Me acabo de cargar el caza! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué poco ha durado! ¡Ay madre! Yo creía que estas torres se podían romper. ¡Maldita sea! ¡No se pueden romper! ¡Qué pena tío! ¡Mi pobre caza! Ya os digo que se necesitan años de experiencia para... ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Para perfeccionar estas técnicas. Y aquí antes he visto algo mientras venía. ¿Qué narices es esto? ¡Guau! Es un super cráter aquí. Parece que ha caído un meteorito o algo. ¡Ay Dios! ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto? ¡El martillo de Thor! ¡Cómo mola! ¡Está como aquí en medio de un super meteorito! Creo que he leído que estaba de easter egg. Pero no lo había encontrado nunca. ¡Cómo mola! Y lo he encontrado de casualidad, ¿eh? A ver. A ver si le engancho cosas. A ver si soy más fuerte que el mismísimo Thor. Y puedo moverlo. Un ganchito más. ¡Mierda! ¡Es inamovible! Y si me lo cargo... ¡Toma! ¡Tópedo martillo! ¿Ha pasado algo? ¿Eh? ¡No! No ha pasado nada. ¡Es el martillo de Thor, tío! ¡Cómo mola! ¡El primer easter egg que me encuentro! Y creo que hay muchísimos, ¿eh? ¡Mola un huevillo! Y bueno, gente. Pues aquí creo que vamos a dejar el vídeo. Ha estado muy épico. ¿Que hay aquí un reno? ¿Un ciervo? ¡Ciervo! Intenta levantar el martillo de Thor. ¡Dios! ¡Pobrecito! Tranquilos, tranquilos. Solo está desmayado. Ahora mismo se levanta. Se levantará y él será capaz... ¡De levantar el martillo! ¡Vamos, ciervo! ¡Levántalo! ¡Haz algo! ¡Por favor! ¡Por favor, ciervo! ¡Maldita sea! Ahora se ha quedado ahí dormido. ¡Coño! ¿Será vago? Bueno, gente. Pues hasta aquí el nuevo gameplay de Just Cause 3. Madre mía, qué bonito. Con esta imagen lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis divertido. Como siempre, ya sabéis. Dejad un montonazo de likes. Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Wow! ¡Adiós! Vale, después de una súper gran batalla. Solo he quedado vivos. ¡A los titanes! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¿Pero qué hacéis? Esta va a ser la batalla más épica. Solo vosotros contra mí. ¡Mi lanzallamas! ¡Morid, estúpidos titanes!